Muy buenas amigas, amigos, ¿cómo estáis? Nosotros muy bien, aquí ya de viernes dispuestos a subir una ronda de tres partiditas entre los mazos de Brasca y de Ral estos mazos que han salido ahora preconstruidos en Ravnica sin mejorar ni nada, tal cual venían de la caja aquí los tenéis, uno es el de Brasca que es el mazo Golgari lleva verde negro y el otro es el de Ral que lleva, es de Izeb, del gremio Izeb y lleva rojo y azul, como sabéis tenéis los unboxing aquí en el canal también, por si los queréis ver estamos tirando dados a ver quién elige empezar son dos mazos con estrategias muy diferentes el de Brasca, pues, bueno, yo ahí he tenido que hacer un Mulligan, como podéis ver empieza el turno Brasca, echa su mana, me da turno a mí meto yo ahí un portal que entra girado, le doy turno estos primeros turnos son rápidos porque, bueno, las criaturas y los hechizos de estos mazos son bastante carillos son mazos casual y, bueno, ya se sabe, pero son muy entretenidos bueno, ha echado su segundo mana, me ha dado turno y, pues yo igual haré meteré por aquí otro portal entra girado y le doy turno, y así tercer turno, de momento no hay nada en la mesa como os decía, mazos muy diferentes él juega con cementerio, con contadores yo, bueno, pues juego con instantáneos conjuros y criaturas que se benefician de ello a ver, me mete por aquí ya un 100 pies que si muere pone por ahí un contador a una criatura objetivo y aparte pega de 3 me ha dado turno, enderezo, meto mi tercer mana y vamos a ver, porque ese 100 pies ahí ya empieza a joderme un poco pago 3, pum, va rayo de precisión, 3 puntos de año y lo quito de la mesa de aumento intentando hacer algo de tiempo porque me tenía una mano un poco de mierda lo tengo que decir no es una excusa, pero es así esto del muli ya entré mal él mete otro 100 pies por si no me había quedado claro pues aquí otro plaga de 100 pies, me da turno vamos a ver yo andaba por ahí buscando digo, joder, a ver si tengo alguna criatura para meter de momento andaba con las manos llenas de manada y poca cosa para poder echar voy a pagar 3 4 o sea, todo y meto esta cartita para poder robar un par de cartas más porque no tenía nada, como digo y aparte tiene recargar le doy turno recargar que es esta habilidad que podéis lanzarla desde el cementerio descartando una carta y pagando el coste de la carta que descartéis vale, ha pagado 2 mete la desidente que se puede hinchar a sí misma y me pega con el puto 100 pies de 3 ya la primera leche no está mal, eh pegada de 3 el jodido 100 pies aparte que luego pone contador si muere y es incómodo ese bicho es incómodo tenerlo enfrente me ha dado turno estoy metiendo mi mi mana por la a la mesa y vamos a ver las dos cartas que había robado extras vamos a ver si puedo ir haciendo algo sacando alguna cosa porque ya me estaba controlando el campo de batalla verás que estaba controlando por aquí el tema ¡pumba! rayazo otro adiós a la elfa y dejo al 100 pies no quería que muriese el 100 pies por esto del contador como digo es incómodo puto bicho este y nada le paso turno poco más podía hacer yo está pagando 3 mana para meter un incursor me pega con el 100 pies otra leche de 3 me voy a 14 el incursor tiene amenaza esos incursores muy incómodos estos bichos como digo son incómodos te rompen la línea ahí con la evasión de la amenaza yo andaba por ahí metiendo maná y a ver que hacía meto por recargar uso el recargar descarto el asalto sónico pagando los 3 costes que cuesta para poder lanzar aquella carta de instantáneo y robar otras 2 cartas más como veis estaba ahí atascado e intentaba desesperadamente buscar ahí en mi biblioteca algo pero poco poco podía hacer meto los dragonautas diminutos que vuelan y si echo un instantáneo un conjuro pues obtienen más 2 más 0 bueno ya era algo él estaba jugando bien sus criaturitas como veis me está batizando cada turno y otro incursor ya tenía 2 en la mesa una sola criatura con lo cual esos 2 se me iban a colar y me va a meter con el 100 pies y con el incursor yo digo que me entra todo estaba arriesgando demasiado pero no quería perder criaturas digo joder voy a voy a mantener la que tengo en la mesa porque al fin y al cabo las vidas también son recursos pero claro hasta un punto ya se me estaba apretando el culillo a ver me ha pasado el turno y he echado ya mi manada correspondiente y vamos a empezar por aquí a pagar para meter el draco que vuela es un 1-3 y cuando entra roba una carta bueno pues por esto que digo de intentar ir a ver si saco algo útil y le he tenido que pasar el turno porque con mi criatura los dragonautas estos no iban a atacar me quedo ahí descubiertísimo ya tengo que empezar a pensar en las pocas vidas que tengo todavía ni le he tocado como veis ni le toca mete 3 al asistente de brasca si controla a brasca gana vidas igual a la fuerza del asistente anda paga un mana más ese mana extra ya me huele me huele a podrido y ya verás por qué zasca peso muerto que me lo va a meter en la criaturita esta los dragonautas me los deja convertidos en una full en un 0-1 me parece sí un 0-1 volador me pega con los dos incursores me obliga me obliga casi a que a que me lo metan me va a meter 4 yo digo que pase no quería bloquear porque una de mis criaturas iba a morir la que tiene el peso muerto y bueno me arriesgué mucho lo sé vamos a ver me ha dado turno me tiene contra la lona ya estoy noqueado totalmente desesperadamente busco alguna carta que me solucione algo la papeleta pero está jodido meto el ciclope un gran culo con arrollar pero es un 0 de ataque de momento a no ser que yo eche un instantáneo con juro entonces ahí sí me daría más x más 0 pero no es el caso de momento tengo un culo un culo gordo intentar parar el envite este a ver ha metido su mana la está colocando ahí no sabe ni por dónde darme ya porque tiene tantas opciones que dice a ver a ver por dónde le enchufo a este otra asistente de brasca ahí la tenéis joder madre mía queso manta palos a ver a ver a ver este es su ataque estamos ahí a cámara rápida colocándolo todo vale ataca ahí con todo lo que puede atacar estoy jodido chicos chicas este la primera combate se lo va a llevar brasca yo meto por ahí a esta a esta criaturilla que tengo por ahí hecha una mierdecilla para pararle con esto lo único que estaba intentando era simplemente durar un turno más porque si bloqueaba de otra manera moría entonces dijo voy a bloquear a los que más pegan pues porque me queda una vida a ver si me sale algo en el siguiente turno y con ese algo puedo hacer algunas cositas pero de momento pues ese es mi bloqueo me han entrado cuatro me he quedado a uno como veis ya la rodilla hincada en la lona me da turno buscando buscando a la desesperada aquí por favor que se haga algo yo que sé no sé que podía salir hay un milagro tenía que salir maná como veis por las orejas me salía tenía para para exportar meto a Raal pero meto a Raal simplemente para que vea su final y vea el final de su ejército ahí con orgullo qué valor nada meto ahí el primero que podía haber metido el segundo pero metió el primero para robar una carta por si salía alguna cosita que no salió y palmé la partida el primer round se lo ha llevado Brasca os invito a ver los siguientes vídeos a ver cómo se desarrolla estos combates y a ver quién gana al final porque he perdido una batalla pero como se dice no la guerra si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros al canal y hasta pronto amigos amigas a ver qué i no laться no la